Música Nuevo bloque, más actualidad, bueno en la mañana de hoy en el semanario protagonistas, uno de los dos semanarios que se publican los días lunes bueno se hace referencia a un informe al tema o al funcionamiento de las cámaras de seguridad de la municipalidad de Mercedes y a bueno aparentemente algunas situaciones que no estarían funcionando de la mejor manera, esto se hace hincapié sobre todo en este ilícito que dábamos hace un momento cuenta sobre lo que pasó en el comercio de 50 entre 27 y 29 donde una de las cámaras que está ubicada frente a este comercio perdón en Plaza San José no estaba funcionando en ese momento, tampoco la que estaba ubicada en 29 y 40 bueno, estas críticas han generado algún tipo de respuesta esta mañana a través de Mercedes Noticias desde la Municipalidad por parte del Director de Seguridad Municipal el señor Esteban Rossi y también de Maximiliano Chisnerman que es otro de los funcionarios municipales en el área de modernización del Estado y que también está ligado al tema cámaras de seguridad en esta primera parte, la palabra de Esteban Rossi estuve ojeando, hoy cuando estuve con vos, me tomé el tiempo para ojear el diario creo que decir que la policía no quiere hablar, que el Poder Judicial no va a dar que sospechen, que dicen, ya, hablemos de esta responsabilidad porque esto sirve para todos, como también se dice que América TV no ha podido obtener cosas nuestras América TV pasó un día, pasó todo completo lo de Mercedes y en tres oportunidades más ha estado pasando algunas de las cosas con respecto a las cosas que se ven en las cámaras algunos delitos se han visto, algunos delitos se han visto y algunas intervenciones policiales también se han visto el tema, accidentes muchísimos, accidentes muchísimos peleas, callejeras, lo que pasa que dentro de los lugares que hoy están las cámaras no hemos tenido, digamos, no es que no haya delito ha habido salidas bancarias, por ejemplo, en salidas bancarias hemos visto a las víctimas, en las cámaras, en esta que está en la puerta de acá en la 29 y 40, porque había sucedido del otro lado de la 40, necesito recordar la mayoría hemos visto a las víctimas y en ningún momento se vio las motos como vio las víctimas, había una que cuando el señor lo vio hasta, me dice, ahí, cuando se está enfocando hasta se veía el maletín adentro de una S10 lo que no vimos, ¿no es cierto?, era salida si en una oportunidad vimos una moto que se asemejaba ¿no es cierto?, que en vez de ir a la 29 hacia la 40 la moto va por la 20 y da la vuelta en 16 o habría alguna logística diferente porque si no tendríamos que haber visto las motos si vemos a las víctimas, no puede ser que no veamos a las motos es decir, no han hecho el mismo recorrido con respecto al hecho del kiosco corrido la semana pasada hay una cámara ubicada en Plaza San José sí, tiene esa cámara, esa cámara que la estamos reparando hacia esa esquina tiene un problema, no se ve muy bien por las plantas porque Mercedes, una de las temas que tiene que es hermoso el armado público, eso no es discutible inclusive algunas cosas se han hecho con la gente de poda y vamos a tener que hacer alguna más pero a veces te encontrarás con un brazo, una rama secundaria de un árbol que por ahí es importante y tenés que ir buscándole las modificaciones de hecho tenemos un aparato preparado para el teatro que ya lo tenemos ahí, para sacar y bajar un poco la cámara ahora vos la podés bajar hasta cierto punto porque lo contrario, con los valores que estamos manejando tampoco es para arriesgar las roturas que ya ellos en Marcos Paz han tenido problemas y en otros lugares también han tenido problemas y otro de los temas que a veces mucho no le gusta a uno hablar de las ubicaciones es que en algunos de los hechos como en los famosos hechos de los kioscos da la impresión de que nos quedó la duda si sabían dónde estaban ¿sabés por qué? porque tanto en la 2 y 7 en la 24 y 47 y en la 17 y 40 en la forma en que buscan entrar para la ciudad no buscan para ningún lado las cámaras porque las de la 24 y 40 funcionaban en ese momento también las 2 de la 15 y 40 estaban funcionando no agarra para ningún lado y si vas a la 2, ninguno fue para la 2 y 1 ni para la 17 o 29 donde podríamos haber visto alguna cosa ¿no es cierto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.